Música Corre, 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 corre Tira para abajo Corre Sal de vehículo Sal del coche Si, 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 venga Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Noventa, me faltaría uno No Pero ese sí Bueno, el más peligroso está muerto La fábrica del ron de María Hora del espectáculo Vale Muy bien Con cuidado, Dani Franco tirador Cuidado con el lanzallamas Oye, un cuerpo Oye, un cuerpo Muévese Lo entiendes Pero ya ¿Dónde cagamos estás? Recibido 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 Ok 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 Al final de la noche ¡Vamos! ¡Adiós! 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 Un momento No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Vale, pregunta al millón. ¿Puedo romperlo a tiros? No tiene pinta. ¿Y así? Sí, sí, sí. ¿Puedo romperlo? 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 No toleramos instrujos. ¡Muéstrate! ¿Puedo romperlo? ¿Puedo romperlo? y como vale pues mira creo que me falta uno hostia hola pues no sé dónde dentro desde luego no me falta un bidón aquí detrás a lo mejor no es esto lo que quiere romper sé vale 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 ya está ya está ya está no ah vale sí talia ya no hay marrón de maría así se hace debe estar cargándose en sus calzones incrustados con diamantes gracias por la imagen mental apuntemos más alto no los muy comemierdas van a poner otra maldita estatua de antón en la plaza el presidente apuesto a que es lo único que puede poner duro déjamelo a mí talia pero yo creo que con el lanzacohetes que tengo me va creo y y y y y y y y y ¡Oh! Dalia, estoy en la estatua. Las balas no funcionarán. Voy a tener que hacerla explotar de otra forma. ¿Tendrás que ser creativo, guerrillero? Sí. ¡Venga, cojón! ¡Coño! ¡Eso debió ser muy caro! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Dalia! ¡Ya está! Bien. A la perra le costará millones recuperar todo eso. Pensé que estarías más feliz. Mira, ni con millones podré recuperar lo que perdí. Pero está bien, porque apenas estamos comenzando, coño. ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¿Puedo hacer esto del último? Por fin Vale Sí, si puedo No gira 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 Vale Vale La gente ya poniéndose tensa si es que no puede ser Pero ¿Qué hace? ¡Hola! ¡Máximos matanzas ya no existen!